La utilizamos todo el tiempo y ni siquiera nos preocupamos en cuidarla. Es más, ni siquiera sabemos cómo cuidarla. Hoy en Saber Vivir vamos a hablar acerca de la higiene de la voz. Todos debemos cuidarnos la voz. Es una forma de comunicación. Solo los que hemos tenido en algún momento un trastorno de difonía o ronquera importante, sabemos lo difícil que es cuando tú quieres hablar y no puedes. Simplemente no te entienden. Entonces es un factor de comunicación que es demasiado importante. Las principales enfermedades de la voz fundamentalmente es la laringitis viral, que es aquella difonía o ronquera que se ocasiona por un proceso viral asociado a una gripe normal. Aparte de esto tenemos problemas como son las hemorragias en cuerdas vocales, los pólipos, nódulos, como las entidades más frecuentemente vistas, sin descartar ostras que son manejadas por los especialistas de manera más específica. Fundamentalmente tenemos que cuidar la voz, controlando el medio ambiente y las patologías que pueden asociarse a exacerbar el problema. El trastorno es el de reflujo gastroesofágico, rinitis alérgica, trastornos ambientales que podamos controlar nosotros. Hidratar abundantemente las cuerdas vocales para mantenerlas lubricadas. Tal cual como si uno tomara agua para hacer ejercicio, lo mismo en una zona que es totalmente muscular. Para prevenir los problemas de difonía tenemos que, uno, hidratarnos bien, dos, respirar adecuadamente, garantizar que esas fosas nasales están permeables y que el aire se toma por la nariz y se bota por la boca de manera adecuada. Y que por supuesto los pulmones y el diafragma que intervienen en todo este proceso estén funcionando adecuadamente. Si tenemos que hacer algunos ejercicios especiales, porque seamos profesionales de la voz, debemos acudir con un especialista, tanto torrino como foniatra o terapista de lenguaje, que nos ayude en este proceso. Mi recomendación final, la voz tiene quien la cuide. Una ronquera de más de dos semanas, por favor acude al especialista. Para cuidar la voz hay que aprender a respirar. Respirar por la nariz y no por la boca. Ya que la nariz es una especie de filtro, porque ya sabes, lo importante es saber vivir.